El Ministerio de Finanzas Públicas ya conoce que a la fecha ya se tienen algunos nombres para ocupar la superintendencia de bancos, los cuales han sido presentados por el grupo conocido como G40, aunque no quiso revelar las identidades. Además, indicó que como parte de la Junta Monetaria, los representantes del Ministerio ante la Junta se abstendrán de participar en la elección, ya que son parte interesada.